Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este Mi Cajón. Hoy os traigo un tutorial de San Valentín. Es un tutorial con dos ideas muy sencillitas que cuesta muy poco dinero porque al fin y al cabo de lo que se trata es de celebrar nuestro día con nuestra pareja y no hace falta gastarse dinerales para recordar ese día y para hacer algo bonito. Así que si queréis ver qué es lo que he pensado para San Valentín, ya sabéis, seguid viendo el vídeo. Cogemos nuestro bote con nuestra plantilla de corazón y nuestra pintura de Charpain. Yo he utilizado una pintura blanca porque quería hacerlos en blanco con efecto vintage desgastado pero podéis escoger el color que queráis. Empezamos a pintar, ya veréis que esta pintura es muy muy espesa y vamos con cuidado para que no se nos meta lo que es la pintura por dentro de la plantilla del corazón. Yo he utilizado una plantilla de papel normal y lo he enganchado con celo pero si tenéis forro adhesivo y lo hacéis con ese forro adhesivo en la plantilla pues os irá mucho mejor. De todas formas, si no tenéis y utilizáis papel como yo, no os preocupéis porque luego cualquier error que haya lo podéis rectificar rascando un poquito con la uña antes de que se quede toda la pintura. El siguiente diseño es como el anterior para la inversa. En este caso simplemente pintaremos la parte interior del corazón para que nos quede un corazón en el bote. Y para el tercer diseño lo que he hecho ha sido hacer unas letras con silicona caliente. Yo he escogido la palabra love, vosotros podréis poner la que más os guste. No os preocupéis si las letras no quedan totalmente perfectas porque luego con la pintura no se notará demasiado y aparte como posteriormente también lijaremos la pintura no os preocupéis, ya os digo, si no queda perfecto. Cuando esté seca la silicona empezáis a pintar todo el bote. He aplicado dos capas de pintura para que quede el cristal totalmente opaco. Como os he comentado, el siguiente paso será lijar los botes. Yo he lijado este y el que tiene el corazón transparente. He lijado las letras y algunas áreas del bote que quería que quedasen desgastadas para darle el efecto vintage o como de antiguo. He lijado toda la superficie del tarro para hacer el acabado de la pintura un poquito más fino y que no queden tantos brochazos. Si no queréis utilizar pintura chalpein porque es un poquito cara o porque no os gusta el acabado que tiene pensad que también podéis pintar los tarros con cualquier pintura acrílica de pared que a vosotros os guste. Y este sería el resultado final. Yo he montado estos tarros pensando en una cena romántica para la noche de San Valentín y así quedaría nuestra mesa ya una vez montada con nuestras velitas y con nuestros platos y nuestras copas para celebrar San Valentín. Esta manualidad aún es más sencilla y más económica que la anterior. Se trata pues de hacer con una plantilla unos corazones sobre una cartulina roja. Podréis escoger roja o rosa o si los queréis hacer los corazones de otro color pues allá vosotros con vuestro gusto y vuestra creatividad. El número de corazones lo decidís vosotros. Después pasamos a recortarlos y hacemos un corte en medio del corazón. Más o menos hasta la mitad. Este corte nos ayudará a que nuestros corazones queden en relieve. Después hacemos una pequeña doblez en forma de V y los pliegues que hemos hecho nos servirán para unir nuestro corazón. Yo he utilizado silicona caliente porque para mí es más cómodo y más rápido pero también podríais unir las mitades con cualquier otro tipo de pegamento que vosotros tengáis en casa. Una vez tengamos todos nuestros corazones ya con el relieve solo nos quedaría montarlo. Lo podéis montar en la zona que queráis de la casa. Yo he decidido el baño porque así en la mañana de San Valentín cuando mi marido se despierte y vaya a lavarse su cara y sus dientes pues verá el detallito de San Valentín que le he preparado con todo mi amor. Como podéis ver lo he puesto en el espejo y luego con un poquito de labial rojo pues he escrito la palabra de te quiero. Bien, pues estas han sido mis propuestas. Ya sabéis en la zona de comentarios me podéis dejar escrito lo que queráis si os ha gustado, si no, si vais a poner alguna cosita en práctica. Ya veis que celebrar San Valentín puede ser muy barato si queréis. Así que no os olvidéis de dejarme vuestro like si os ha gustado el tutorial y si me queréis ayudar un poquito podéis compartir estos vídeos en vuestras redes sociales. Y desde aquí nada más, solo me queda despedirme, mandaros un beso muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau.